Buenas tardes, gracias señor presidente. Presento esta iniciativa con proyecto de decreto al artículo dos sesenta y seis del código penal federal sobre la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra personas menores de quince años de edad o personas que no tengan la capacidad de comprender el significado de este hecho. Como ustedes saben, México, esta Cámara, trabajó fuertemente para sacar adelante la ley de niñas, niños y adolescentes. Fue un gran debate y un gran logro para este país. De hecho, una ley preferente como esta que es el que presidente de la República hizo uso de esta facultad, causó controversia, pero además de ello, hubo la suma de muchos aspectos muy interesantes para que esta ley pudiera transitar. Nos parece que nosotras, nosotros tenemos que estar muy atentos acerca de lo que dice el artículo diecinueve de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Niños, del niño que determina, entre otras cosas, una serie de derechos que tienen nuestras niñas y niños, pero subraya especialmente lo que tiene que ver con el abuso sexual. Los datos son muy escalofriantes. Hace muy poco el Ciamé que hablaba de que en México hay cuatro punto cinco millones de niñas y niños que son víctimas de abuso sexual, afectando la integridad y seguridad de la infancia y adolescencia. Sin embargo, la OMS habla de setenta y tres millones, que es una cifra alarmante. Tenemos que hablar con claridad de un tema tan doloroso para esta generación, que tenemos que tener el mayor cuidado, la generación que viene, la generación que tenemos que tener el mayor de los cuidados. Yo quiero compartir con ustedes que hay un grupo de senadores que pertenecemos al Consejo de Europa y hemos estado trabajando sobre la ratificación del convenio de Lanzarote, que tiene que ver con la violencia sexual en contra de nuestras niñas y niños, pero especialmente el Consejo de Europa nos ha marcado lo que tiene que ver el abuso sexual en el círculo de confianza de nuestras niñas y niños, que es un tema muy doloroso y que no se conoce hasta mucho tiempo después. El silencio siempre permanece en delitos como estos y que hoy estamos pidiendo que pueda no ser prescriptible, porque consideramos que en el momento en que se conozcan estos hechos tan dolorosos y tan aberrantes, la ley tiene que perseguir y tiene que hacer pagar a los o las personas que cometan este delito. Por eso, hoy presento a ustedes esta propuesta para reformar el artículo dos sesenta y seis bis del Código Federal con la finalidad de que sean imprescriptibles las sanciones señaladas en los artículos dos sesenta y uno sesenta y seis bis fracción segunda y cuarta, para quedar como sigue, todo lo que tiene que ver con sanciones, con un apartado subrayado y especial con lo que ha tenido que ver mi participación. Serán imprescriptibles las sanciones señaladas en los artículos dos sesenta y uno sesenta y seis bis de la fracción cuarta y quinta del Código Penal Federal. Por nuestras niñas y niños, vayamos con esta propuesta y en su momento discutirla y aprobarla, creo que vale la pena. Muchas gracias. Gracias.